Y en donde también hay problemas con los ambulantes es en Santa Anita, allí se instaló este mercado de la tierra prometida a donde los comerciantes de la parada fueron trasladados, se habilitó toda una zona y vean ustedes estas imágenes, estos son los exteriores del mercado. Tremendo problema que también se ha trasladado hasta esta zona de Lima y allí se encuentra nuestro compañero Luis Vargas para informarnos en vivo. Así es compañeras, muy buenos días a mi derecha, la tierra prometida, a mi izquierda el mercado de Santa Anita estoy en la avenida Metropolitana pero que se ha convertido en un mercadillo, en un mercado al paso informal donde lamentablemente eso trae como consecuencia tráfico, desorden, más ambulantes y nos comentan que esto desde muy temprano, horas de la madrugada, los camiones hacen lo que se les da la gana, se estacionan donde quieren, no hay control, uno no puede transitar por esta zona y eso contando que la carretera central está cerrada hace 5 años por la construcción de la línea 2 del metro de Lima esto se vuelve un caos. Poco a poco la gente está retirando porque ya están desde muy temprano sin embargo esto está tomado, esto está tomado por los ambulantes muchos de ellos de 28 de julio, muchos de ellos de la avenida Aviación muchos de ellos de todas las zonas de la paradita algunos que no se lograron inscribir, otros que siguen como ambulantes y han llegado a esta zona a tomarla por completo no parte todavía, no toda la avenida metropolitana pero ya poco a poco van avanzando poco a poco, por ejemplo miren las personas que venden verduras se van posicionando acá una, dos, tres, cuatro señoras vendiendo en sus carretillas toda clase de hierba las mototaxis, las carretas que pasan por la vereda a la derecha, por ejemplo acá los amigos con las carreteras con las carretas, perdón por la vereda y eso trae a otros ambulantes con otros productos y esto es una molestia para los vecinos de la zona que se ha complicado una pregunta, un comerciante que viene a comprar hace esto no pasa en Santanita, a los alrededores esto no pasa, porque pasa aquí falta control, falta manejo, por ejemplo vamos a hablar con una, señorito madre, muy buenos días estamos en vivo señorito, usted de donde viene, madre? ya vengo de Techo Sica ya, antes donde usted vendía? yo trabajaba en la parada en 28 de julio ok entonces ahora ya que vinieron para acá yo vengo a trabajar siguiendo a los que distribuyen las verduras mayoritarias no es cierto? ok, usted trabaja en 28 de julio así es señorito, pero cada día se va llenando la pista, la vereda en realidad sí, porque todas las personas bueno, debe ser también la gente que vive en esta zona pero somos conocidos los que venimos de 28 de julio bueno, los que vienen la gente que son de acá mismo puede ser, no? a lo malo pero necesitamos trabajar bueno, por ejemplo acá la señora dice que viene de 28 de julio claro es un ambulante de 28 de julio y es como sucede como sucede en esta zona ambulantes de la paradita alrededor de la parada compañeras Luis, claramente esto era lo que había advertido el alcalde de Santa Anita pero se pensó que se iba a manejar si es que este traslado pues se realizaba de manera organizada y se pensaba en lo que podía suceder después esto era precisamente lo que el alcalde no quería y durante meses mientras han estado en las negociaciones era lo que él expresaba en los medios de comunicación dentro de Tierra Prometida hay cientos de puestos ahí se han trasladado aquellos que han tenido el dinero para tener su espacio su espacio físico no es gratis no era gratis hay que pagar un alquiler el mantenimiento también del lugar exacto pero había mucha gente que quedó fuera por falta de dinero o porque no tenía la intención en fin pero esa gente y otros se han sumado y se han colocado en los exteriores de la Tierra Prometida y que es lo que vemos ahora desorden caos mucho más tráfico basura quien va a solucionar esto Luis que sucede hay unos comerciantes ambulantes que están gritándole de todo acaba de llegar el alcalde de La Molina acaba de llegar el alcalde de Santa Anita y vamos a escuchar a ver señora señora que pasa tenemos familia queremos trabajar y no nos da nada mano es mano listo bueno estos son los reclamos de las a ver que cosa dicen los alcaldes que dice el alcalde de Santa Anita a ver vamos a hablar con el alcalde de Santa Anita están retirándose porque se ponen un poco caldeadas las cosas alcalde estamos en vivo muy buenos días alcalde que pasa ya está prácticamente tomada la avenida metropolitana ambulantes cargadores jaladores en la mañana los camiones hacen lo que quieren impiden el tráfico los que nos cuentan los vecinos como solucionar eso que está pasando alcalde totalmente nosotros lo advertimos en su momento que prácticamente se trasladaba a la parada el desorden en lo que estaba la victoria a casi Santa Anita ustedes son testigos esta es una avenida metropolitana que es la principal ni siquiera el auxiliar y está tomada la mitad de la avenida ya por tanto por los comerciantes ambulantes que han venido el desorden en lo que existe es totalmente falso de lo que en la tierra prometida venían totalmente ordenados es totalmente falso por eso que yo lo responsabilizo al alcalde Jorge Muñoz nosotros hemos propuesto a inicio que dentro de ENSA lo reciba a los comerciantes de hortalizas mayoristas nunca quiso recibirlos y esa es la situación en la que vive dentro del mercado tierra prometida ahí están comercializando los comerciantes de hortalizas por mayor nunca se ha visto eso por eso los vecinos en su justa razón están saliendo y levantándose nosotros en competencia y la facultad es que nos da nosotros vamos a hacer la clausura lo que estamos esperando sabemos lo que está pasando o lo que pasó el país y hemos cursado a la policía de la séptima región para que mantenga el orden y así cumplir nuestras funciones a hacer la sanción correspondiente alcalde le voy a colocar los auriculares está en la conducción Pamela y Mabel que van a escuchar alcalde muy buenos días muy buenos días alcalde efectivamente en conversaciones que hemos tenido en otro momento usted advirtió de la situación cuando lo discutió con el alcalde de Lima cuando le expuso que era lo que podía suceder cuál fue la respuesta cuál fue el compromiso mira Pamela nunca quiso escuchar el alcalde Jorge Muñoz como lo hemos dicho lamentablemente el alcalde no conoce el tema comercial no conocía la parada y para él fue tan fácil no trasladarlo y ahora él quiere deslindar responsabilidad ahora dicen que son los comerciantes más aún ellos hacen una adenda recién en septiembre en enero la misma enero por medio de Lima metropolitana se pronuncia sobre una carta que es improcedente de que se traslade el mercado minorista aquí a tierra prometida Lima mismo ya por medio de la gerencia densa pero después se contradicen después de sacar el impacto vial improcedente el estudio de un parque temático que si era favorable pero después dicen que no o sea por eso es que yo lo responsabilizo al alcalde Jorge Muñoz de toda esta congestión de lo que se vivía en la victoria lo mismo se está trasladando acá a Santanita yo lo responsabilizo al alcalde y alcalde ¿cuál es la solución? ¿qué es lo que va a hacer usted? mira Pamela nosotros como municipalidad en competencia y facultades tenemos que clausurar este este espacio de tierra prometida porque no cuentan con la certificación de defensa civil no cuenta con la licencia de funcionamiento por lo tanto si es competencia del distrito de Santanita y nosotros tenemos que ser cumplir de acuerdo a nuestras facultades ¿y esa clausura es a partir de este momento? ¿esta clausura es a partir de este momento? no, no, no porque el día de hoy no hemos venido a clausurar tenemos que tener la garantía de la policía nacional que garantice más que todo el que hagamos el cumplimiento por parte de la municipalidad que mantenga el orden eso es lo que nosotros estamos esperando de que nos responda porque ya le hemos pasado la séptima región y mantener el orden entonces significa que la vía por ejemplo esté libre que no la hayan tomado los ambulantes que no se vea el desorden que se está viendo en este momento totalmente Pamela como le digo la avenida metropolitana es el desvío de la carretera central está tomada una vía principal la que baja de Chosica hacia Lima está tomada una vía principal esta no es ni siquiera la auxiliar es lo que estamos viendo todos estos días y estamos viendo en este momento eso no se puede permitir de ninguna manera de acuerdo nos ha quedado clarísimo las imágenes son muy elocuentes y efectivamente en honor a la verdad usted había advertido que era lo que podía pasar y lo estamos viendo vemos que también está el alcalde de la Molina Luis como presidente de AMPE estamos con el alcalde de la Molina Álvaro Paz de la Barra este alcalde por favor los auriculares está Pamela y Mabel si alcalde muy buenos días a que se debe su presencia como vecino del distrito o como como presidente del AMPE presidente AMPE porque esto nosotros acá ya habíamos estado hace un mes y medio y es en ese escenario que creo que podemos corregir las cosas podemos corregir las cosas vamos a pedir una reunión con Jorge Muñoz y también con el actual alcalde y también con el ministro de la producción para que podamos nosotros darle un estudio de mercado para en donde se hayan establecido los puntos de desabastecimiento y es en ese escenario que acá esta es una zona que anda sufriendo y advertimos que hay comercio que hay comercio ambulatorio desplazándose hacia la Molina entonces es sumamente preocupante importante que lo diga alcalde porque finalmente acabamos de salir de una situación de confrontación entre dos poderes del estado y hemos visto que la confrontación no nos lleva a ningún lado más que a la violencia lo ideal sería que se tomen acuerdos pero que tanta disposición se está encontrando por parte de la municipalidad de Lima ya se le ha comunicado sobre el desorden que hay en Santa Anita Sí, sí en efecto yo ya tengo conocimiento que Santa Anita ya viene comunicando día tras día todo el desorden que viene produciéndose además yo hoy día mismo estoy cursando también un oficio además como AMPE pero además también como alcalde de la Molina porque estamos advirtiendo que hay desplazamiento de comercio ambulatorio hacia la Molina entonces como tú muy bien dices tenemos que llegar a puntos de consenso podemos corregir esto hay gente adentro que no tiene agua ni desagüe podemos diseminar podemos hacer que otras mancomunidades también puedan acoger a aquellas personas que quieren trabajar es decir se puede hacer un estudio para ver en qué zonas de Lima se necesita mercados de esta naturaleza para que estas personas puedan trasladarse y que no se consenten todos en el distrito de Santanita si y eso fue lo que nosotros hemos pedido yo particularmente eso yo se lo pedí hace un mes y medio o dos meses al ex ministro de la producción al alcalde Jorge Muñoz que nos muestre si había un estudio técnico de estudio de mercado no lo había pero creo que es el momento de corregir ese error entiendo que ya había tiempo límite para entregar la parada para la línea 2 pero somos también conscientes de que de que pero es consciente de que tenemos que llegar a puntos de equilibrio consenso y que nosotros queremos también que la gente trabaje pero sobre la base de un estudio técnico consensuado de puntos de desabastecimiento alcalde cuál es la situación dentro del mercado tierra prometida porque la última vez que estuvimos ahí es en realidad un terral el piso se ha aplanado se colocó la estructura pero si verificamos que no había agua usted acaba de mencionar que no hay agua esa situación persiste persiste y francamente que es lamentable porque tú le das ilusión a cerca de 3 mil ambulantes y le haces ilusión de venir a un lugar no hay espacios para cuadrar camiones copan toda una vía principal que es una vía metropolitana no hay agua ni desagüe miren este o sea como pueden ver o sea acá todo el tema del diseño vial no está habilitado para justamente soportar 3 mil personas más toda la gente que viene entonces hay que ser conscientes de que esto se tiene que corregir sobre la base de un diálogo bien muchísimas gracias entonces hemos conversado con el alcalde de Santanita y con Álvaro Paz de la Barra en su calidad de presidente del AMPE preocupados por lo que sucede en los exteriores de la tierra prometida y tendríamos una tarea pendiente que es regresar a la parada para ver cómo está porque se supone que debería estar las vías libres ¿no? así es sobre todo por lo que acaba de mencionar el alcalde Paz de la Barra ¿no? porque había cierto apuro de retirar a los comerciantes de esta zona porque ya iba a llegar la construcción de la línea 2 ahora ese estudio que ellos están solicitándole al alcalde es uno que ya le estábamos pidiendo también desde esta tribuna ¿no Mabel? al alcalde Muñoz porque ya veíamos que era un problema recurrente en varias zonas de Lima tiene que haber escasez tiene que haber desabastecimiento en otros lugares a donde estas personas podrían trasladarse tranquilamente y no concentrar toda la oferta de mercado en un solo lugar porque ya ven ustedes las consecuencias caos desorden y ahí también van a empezar a aparecer las mafias ¿no? gente que se va a aprovechar la normalidad ahí aparece también la mafia muchísimas gracias Luis y muchas gracias a los alcaldes 7 y 43